Hola Gabriel, aquí vamos en camino a buscar tu camioneta, a secuestrar tu camioneta porque bueno, vas a recibir un tremendo regalo de parte de tu papá y tu mamá para tu nuevo 4x4 y el día de mañana vamos a ir bien temprano a doble tracción a instalarle cauchos, rines y suspensión así que bueno, tu camioneta está secuestrada por 24 horas y mañana la verás lista Llamada en curso, comunicación Aló, buenas noches, vengo a buscar unas llaves que me dejó Ana Noel Ricardo Sequeira Gracias ¿Cómo estás? Bien Ahora le voy a traer las llaves de mi auto Ya, gracias Bueno, ya estamos listos Ahí tenemos la camioneta de Gabriel y yo le voy a dejar mi camioneta para que él se pueda mover el día de mañana Vamos a dejar las llaves acá en conserjería Vamos a hacer este overhauling el día de mañana en doble tracción Bueno señores, ya aquí vamos rodando con la Amarok Este, me la llevo a mi casa secuestrada esta noche y el día de mañana bien temprano salimos para doble tracción a hacerle la instalación de un tripac Buenos días, aquí vamos en rumbo a doble tracción a iniciar el overhauling de esta camioneta Entramos en camino al taller de doble tracción a comenzar con el equipamiento de esta Amarok 2014 Lo más sabroso de todo esto es que Gabriel, el dueño no tiene ni idea de lo que va a pasar con su camioneta ya él sabe que no la tiene porque ya ya se encontró con que no está la camioneta en el puesto habitual sino que está mi camioneta en ese lugar que es la que él va a utilizar el día de hoy y bueno, obviamente me llamó preguntando la respuesta fue, espérate 24 horas y ya sabrás Estamos en Baustech, el taller que utiliza doble tracción para las instalaciones y ahí estamos entregando la camioneta ya para toda su transformación así que bueno, ya sabes Gabriel, esta noche la verás completamente distinta Los neumáticos que vamos a instalarle a la camioneta de Gabriel y aquí están los amortiguadores y espirales Veamos esta belleza Miren esta belleza, vale Estamos llegando a las oficinas de doble tracción para terminar todos los arreglos para la camioneta que estamos equipando Miren esto, esto es el paraíso Esto es una maravilla, diría por alguien por ahí que nosotros conocemos Miren esto, vale Aquí se puede ver como el técnico con la pistola de calor calienta lo que es el cárter plástico interno de guardafango para darle, llevar el plástico a un lugar nuevo para que el neumático al girar no tope sin ningún problema Ya estamos casi listos con la camioneta Ya se le hizo el trabajo para que no topara en los guardafangos delanteros Se calienta con la pistola de calor como les explicamos en el otro video Ya está lista para salir Los últimos ajustes y salimos Lo mejor de todo es que el dueño no tiene ni idea de lo que está sucediendo con su camioneta acá en doble tracción Las llantas Black Rhino Barstow Neumáticos Discover Cooper GST Max y Espirales Allman Emu Amortiguadores Ironman Se va con un tripack esta camioneta Está saliendo señores Ya está lista la camioneta Bueno señores Ya salimos del taller de doble tracción con la camioneta completamente equipada con su tripack de suspensión neumáticos y llantas así que de verdad que esto quedó espectacular quedó muy muy bien la camioneta le cambió la cara completamente salimos a darle una vuelta a probarla todos se hicieron todos los ajustes necesarios y ahora vamos rodando a otro lugar donde vamos a hacerle los últimos arreglos que va a ser justamente desmontarle los estribos que trae la camioneta originalmente ya que eso te reduce la el ángulo ventral de la camioneta eh y es lo primero que dañas de hecho cuando estás haciendo off road esos estribos los dañas rapidísimo así que vamos a quitarle eso las barras que tiene atrás también la camioneta y ya la dejamos lista para la entrega esta noche está la niña ya casi lista eh acá está Edgar desmontando lo que son los estribos por lo que les decía que esto te reduce mucho el ángulo central de la camioneta y haciendo off road es una de las primeras cosas que que tumbas o doblas de la camioneta debemos a proceder a quitarle estos tubos y ahí queda lista la camioneta lista que tal quedó? bello jajaja ya los estribos fuera los tubos de la de la maleta también fuera y miren esta belleza como se ve ahora ya vamos a mostrarle en otro ángulo ahí pueden verla ya completamente lista sin estribos sin tubos con su suspensión neumáticos y llantas estamos afuera del edificio de Gabriel esperando que baje para darle la sorpresa con la camioneta tenemos aquí en el teléfono al cómplice y autor de esta sorpresa le referen Patterson y sus montajeros en el teléfono venezuelan en el teléfono Y bueno ya le marchan si operamos ah ah qué bellera qué bellera Shella ¡Paris! 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 ¡Qué belleza! No puedo creer en esta vaina ¡Qué hermoso está! ¡Qué oscura! No sabes lo que le acaban de poner No tienes idea de lo que es esto, Pari Chamo, no tienes idea de lo que es Sí, pero hay que hacerle un cortador ¡A llorar! ¡A llorar! ¡A llorar! ¡Lo apostamos! ¡Lo apostamos! Le dijimos que iba a llorar ¡Ay amor! Esta grabadera Marico, estoy temblando Mira como tengo las manos Marico, gracias por eso se pasaron Marico Marico Ustedes no tienen idea de lo que es esta vaina Chamo, estoy temblando, no puedo ni hablar Chamo, no Fari, te pasaste Chamo, te amo Te amo enorme No tienes idea de lo que me acabas de dar Primera vuelta oficial de la camioneta Después del overhauling ¿Qué dices Gabriel? Se siente divina Este camion Siente delicioso No cambio en respectiva manejo ni nada Tiene la misma fuerza de hecho ¿Cómo sientes la suspensión? Suavecita, suavecita, suavecita Ni brincas, ni... En los cauchos no topan nada Y estoy altísimo Mira el de abajo en frente Marico Estas feliz entonces Marico, la primera vez Mira como sale el cauchito Mi primera camioneta Mi primera... 4x4 Primera 4x4 Y aparte de esta manera Marico con rim, caucho y suspensión Que belleza Bueno Que delicia esta vaina Complicidad de tus padres, tus amigos Y doble tracción Gracias a todos Y doble tracción Gracias a todos Los amo enormemente